Ahora viene la floración, en tierra del melocotón Ahora es la sensación, nuevo año pa' los dos Mira ese melocotón, como sale de la flor Como saliste del lugar, cuando todo llegó a flotar Ahora me miran, ahora parqueo, miro a la gente y no lo creo Saltando del puente de hierro Dime, dime dónde voy, dónde, dónde voy a llegar Si voy a llegar a Varán, a la presa del Jarrán Ahora yo también lo sé, en la guagua de ese tren Voy observando la ciudad, qué bonita es mi ciudad No me sé Romeo, que es exclusiva la variedad de la excelencia Te escribo este verso, pa'l universo, y no, me dispenso Y dime, dime dónde está el melocotón Que te regalé antes de ayer No sé, no sé dónde está el melocotón Lo que me diste aquella vez En el jardín, yo te miré Te dije que, no, quiero las flowers Tampoco las bitch Solo quiero verte, bien lejos de mí Oh yeah Y la flora es así, y ahora fiesta es todo el fin No me sé Romeo, no soy tu Julieta No ves que no siento nada por ti Yeah, hi, whatever I'm a king, I'm a stronger than ever Estamos fiesta, con Herrera La partimos así Ahora viene la floración En tierra del melocotón Ahora es la sensación Nuevo año pa' los dos Mira ese melocotón Cómo sale del amor Cómo saliste del lugar Cuando todo llegó a probar Y lo rompemos así 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 Y lo rompemos así